Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy os traigo un vídeo en el que voy a probar por primera vez a Eraser Heptu Aizawa Shoto Ya sabéis, el personaje free to play por excelencia que pueden conseguir absolutamente todos los jugadores Gracias al eventito que tendréis justo aquí, que a mí creo que ya no me va a salir Sí, sí que me sale aún Recordad que bueno, ahí hasta el día 4 de junio os quedan unos cuantos días, básicamente 4 Para intentar completar este logro Es algo que bueno, espero que recapaciten y que lo acaben aumentando Sigo diciendo que no mola el hecho de que tengas que correr para llegar a conseguir hacer este evento Pero bueno, es lo que hay, es lo que han decidido los desarrolladores Intentamos que nos escuchasen, de momento pues bueno, seguramente nos han escuchado Pero a lo mejor pues bueno, han hecho oídos sordos Pero bueno, es lo que hay, ya tenemos a Aizawa Yo por lo menos lo he podido conseguir Cosa que no sé en cuanto ha tenido que ver el dinero que haya invertido o no al juego Obviamente os lo he dicho muchas veces Dependes un poquito de la suerte Dependes un poquito también de tu farmeo obviamente Porque seguramente haga falta hacer recargas de estamina Yo llevo haciendo recargas de estamina desde el primer día Y bueno, sí que es cierto que a lo mejor no es lo primero en lo que quiere invertir estamina O monedas, una persona que es free to play y que quiere simplemente sumonear Pero bueno, supongo que un personaje ese también tiene su precio Así que sin más, vamos a probarlo por primera vez en arena No lo he testeado He estado subiendo bastante en arena Bueno, bastante, he estado subiendo lo que es en arena Unas cuantas partiditas en PvP en directo Recuerda que os podéis pasar por el enlace que tenéis en la descripción Twitch.tv Eh, reintentar, no me interesa esto Cancelar, vamos a cerrar esto Vamos a ignorarlo Pero básicamente me acaba de dar un pedazo de bug el Windows Que no ha sido ni medio normal Pero lo dicho, jugamos bastante en directo Así que yo os aconsejaría que os pasaseis En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser probar a Izalwa Probarlo, no lo he tocado ni una sola vez No me he hecho ni los tutoriales Os lo prometo, de verdad que no sé qué hace Lo único que sé, o lo único que conozco de Izalwa Es de habermelo encontrado en el PvP Y literalmente no saber qué narices hace Porque hace muchas cosas Pero, como lo veo un personaje bastante desbalanceado ¡Hombre! Lo veo un personaje bastante desbalanceado Pues, de igual manera quiero... Quiero testear A ver si... A ver qué tal se nos da, ¿no? Sin haberlo probado ni una sola vez Voy a seguir con mi... Con mi setup perfecta Que sigue siendo Mineta Pero obviamente vamos a cambiar a Izalwa Para usarlo de primeras Y a Izalwa... O sea, Mineta y Kirishima Son mis... Mis picks estrella Para que si por lo que sea No soy capaz de ganar con a Izalwa Que es bastante probable Pues... Darle la vuelta a la partida con otra cosa Ya os digo, no lo he testeado ni una sola vez No sé qué me voy a encontrar No sé qué tal es Pero bueno, vamos a... Vamos a testearlo ya Por lo pronto me acabo de tepear Sin hacer absolutamente nada No he entendido muy bien cuál ha sido el objetivo Me podría leer las habilidades de los personajes Antes de... Antes de probar este tipo de cosas Pero... Creo que le quita un poco de gracia Es que se mueve demasiado O sea No estoy haciendo la gran cosa Es que... Me diréis Buah, es que... Están haciendo bien los combos Tal, no sé qué No sé ni lo que estoy haciendo Estoy pulsando habilidades Y ya está Eh... Sí que es cierto que se le nota fuerte Al igual que... Ya os lo he dicho en otra ocasión A All Might También se le nota fuerte Pero... Pero ya lo habéis visto En algunas que otras partiditas Y demás No es invencible Ni muchísimo menos Es algo que... Que bueno Que obviamente se le nota Un poco desbalanceado quizá Pero bueno No es para nada Algo realmente increíble Así que de verdad No os preocupéis Todas las personas que están un poco tensas Están muy fuertes Que no sé qué Es que no lo puedo conseguir Obviamente da bastante rabia No poder conseguir un personaje Free to play Como Saizawa Entre comillas ¿No? Free to play bastante Entre comillas Porque bueno Pues no deja de ser un personaje gratis Y todo el mundo Todos queremos personajes gratis ¿No? Pero obviamente Pues bueno Es lo que hay Nos toca pringar Han decidido que el evento Sería así Que duraría X cantidad de tiempo Y no podemos hacer realmente Tampoco mucho más Está invisible Creo que está por aquí Ahí está No me quiero quedar mucho tiempo Dentro del veneno Pero digamos que se ha posicionado Un poco bien Igualmente no pasa absolutamente nada Vamos bastante bien Ya os digo que Que bueno Normalmente la gente En casuals En partidas casuals Tampoco try hardea tanto No me he encontrado A gente excesivamente buena La verdad O por lo menos No he tenido la sensación de Ahí si me hubiese esperado Un poquito más Para que no me esperaba Que fuese a pegarme Sinceramente Pues básicamente Le habría hecho un counter Y ahí Pues podría haber ganado Directamente la partida Pero bueno Creo que sirve de Creo que sirve de sobra Como para poder testear El personaje Poder dar Mis primeras impresiones Que no sé hasta que punto Pues bueno Van a ser Tampoco Muy representativas De lo que es la La normalidad Pero igualmente Pues bueno Nos sirve bastante El personaje está Bastante bien Es muy recomendable Para Para pvp auto Y para pvp normal Os sirve para ambas cosas Así que pues bueno Os recomiendo obviamente Que si lo conseguís Que lo subáis Ya sabéis que los personajes Esses Pues se les nota Que están por encima En estadísticas Se les nota Que están por encima En otro tipo de cosas Y obviamente Pues bueno Merecen la pena Subirlos Yo estoy en proceso Obviamente Como he invertido Tantas recargas De stamina En poder pillar al personaje No os voy a mentir Ahora mismo No me apetece Lo que es gastar Gastarme más monedas En subir a personajes Subirle las skips Etc Pero recordad que el pvp Está capado A básicamente El personaje En base Por así decir Con lo cual Pues bueno Podéis probarlo Sin ningún tipo de problema Y sin ningún tipo De repercusión De lo que tengáis Que equiparlo Ni nada Por el estilo Es que no sé Que está pasando ahí Sencillamente Esto es una de las cosas Que me gusta Muy poquito De De algunos personajes Y es que Se les nota Que Que el rango De autoataques O lo que es Su Su capacidad De autoatacar Está un poco A mi gusto Mal diseñada ¿Vale? Y es que No creo que esté muy bien Que un personaje Básicamente Tenga una capacidad De autoatacar A mucha distancia Del rival Y encima Como habréis visto La mayoría De mis autoataques Son autoataques Que estoy tirando Incluso desde el aire Básicamente Es una completa tontería Que eso pueda pasar Porque El tirar los autoataques Desde el aire Hace que muchos enemigos No te puedan golpear Entonces pues bueno Mientras estás autoatacando Que es algo Que yo por ejemplo Hago muchas veces Con algún que otro personaje Yo soy mucho De dashear Y golpear Desde otro lado Para que así No siempre puedan Esquivar tus autoataques Sin embargo Con este personaje Es muy complicado Porque como está Permanentemente dasheando Está permanentemente Teleportándose Y básicamente Eso le permite Alcanzar mucha más zona Y obviamente Ser mucho menos Alcanzable por el rival Pues básicamente Hace que el personaje Este un poco A mi gusto Por encima Tengo la misma sensación Con All Might All Might Me parece exactamente El mismo problema Ni siquiera me estoy tirando El especial Que por cierto Tengo entendido Que cuando te activas El especial Tienes un par de habilidades Distintas Pero bueno El personaje es Obviamente Muy pero que muy fuerte Y lo que va a tocar Es aprender a jugar Yo siempre diré Que Kirishima Es posiblemente El mejor personaje Del juego Independientemente De como estén Las cosas ahora mismo Me parece El mejor O sea Con bastante diferencia Pero eso es algo Que podéis no Compartir conmigo Y lo entendería Perfectamente Porque a lo mejor Hay gente a la que No le gusta jugar De esta forma Que sería Jugar a parries Y jugar de una forma Quizá un poquito Más estratégica Y lo que queremos Es pegar Mamborrazos Y ya está En el caso Que queréis pegar Mamborrazos Pues mira El equipo De este compañero El equipo Del enemigo Contra el que estamos jugando Pues es bastante acurate Está jugando Un equipo bastante guarrillo A mi forma de ver A día de hoy Creo que De los mejores personajes Que puedes usar En tu VP Sigue siendo Deku Luego Uraraka Pues bueno Es Uraraka Y da bastante asquete Porque es el único personaje Que vuela Pero básicamente Uff Fashaste amigo mío Y ahora faltaría ver No tiene No tiene el counter O sea no tiene Ah que Ah que aún le falta All Might Vale 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 Que había cambiado No pasa nada Nos quitamos de encima All Might Pensaba que solo Le quedaba Uraraka Pero ya os digo Que posiblemente El equipo que me esté jugando Este rival sería Pues de los peores equipos Contra los que me gustaría Enfrentarme Ahora que ya le queda Poco a esto Ahí está Ya cuando esperas Que vaya a bajar Pues te tiras el Te tiras lo que vendría A ser el El counter Y básicamente Humillas Humillas al rival Vamos a pegar por aquí No tiene No tiene dodge Que esto es algo bastante importante A tener en cuenta Así que le tiramos de ultimate Y le partimos la puñetera cara Kirishima me parece el mejor personaje del juego De verdad Para PvP De verdad con lo prometo Que me parece el mejor Ya para PvE O incluso PvP automático No diría que Kirishima es el mejor Pero para PvP este Es el mejor personaje del juego Quizá más a late game Cuando más en Quizá en los más altos Cuando juegue ranked y demás Se complique un poco En el sentido de que la gente Pues ya sabrá jugar contra él Y demás Pero es que os prometo Que no estoy teniendo Ningún tipo de sensación de problema Muchas gracias por los follows Incluso cuando no estoy en directo Básicamente me parece Un puñedero personaje Y esta es una de las cosas Que por ejemplo Me gustan de Mineta Y es que cuando Veis que cuando está tirando autoataques Mineta está en continuos daseos Que es el problema que tiene Bueno el problema Es el punto fuerte Que también tiene Nuestro amigo Izawa Pero como Mineta Lo que hace es dasear Y no teleportarse Pues tiene más rango De ser De ser golpeado Entonces pues bueno No es tan potente Vaya Pero es que ya estáis viendo Que el único problema Que le estoy viendo al personaje Estoy literalmente Pulsando habilidades Sin saber que hace Ninguna de ellas Os lo prometo Que no sé que hace Ninguna de las habilidades Es que tienen todas Demasiado rango Y que tú Básicamente no No te peligras A la hora de De golpear al rival No No estás haciendo nada Que digas Oh wow Es que Es que Me estoy poniendo en peligro ¿Sabes? Por lo que estoy haciendo Estoy tomando unas decisiones Que podrían perjudicarme No, no, no Tú tiras todas las habilidades Y estás a un rango Bastante Asequible De lo que vendría a ser el rival Lo cual no te pone en peligro Y eso pues básicamente Me parece un poco potente Tirará el Vale Ahora se pondrá el parry Me gusta Me gusta Me gusta Este tío Este tío lo está jugando Inteligentemente Y eso me parece Me parece nice Me parece bastante Bastante nice Vale Uh Cagaste bro Me parece el mejor personaje Tiene mucha diferencia Me parece demasiado Demasiado fuerte incluso Nada pero También obviamente Si los rivales No saben jugar Contra Contra Kirishima Tienes que tener siempre En cuenta al parry Tú no puedes ir como un loco A A golpear al rival Que es lo que está haciendo Este compañero Precisamente Pues obviamente Si lo juegas mal Una persona que juegue bien Independientemente del personaje Pues por norma general Te va a ganar Seguimos pegando por aquí Así cambiamos a Izawa Lo testeamos un poquito más Que ya os digo Que no hay mucho que testear Ya estáis viendo Que el rival está daseando E incluso daseando Yo le estoy golpeando En muchas ocasiones Y eso pues obviamente No dice No dice Todo bien Sobre el personaje De verdad No No me termina de convencer La idea No es invencible Ni muchísimo menos Ya lo habéis visto Lo visteis ayer Lo visteis ayer En las partidas Contra Contra Izawa En el En el PVP Las primeras partidas Contra Izawa Y lo veis ahora Que no Que no es ni muchísimo Bueno es invencible Y que se le puede ganar Perfectamente De nuevo En el PVP auto Es otro rollo Como siempre Ahí es un poco Más complicado Meterse Solo un fragmento Que pochos Como siempre Ahí es un poco Más complicado Meterse Porque Dependen más del RNG Y hay algunos personajes Que son bastante Más poderosos Pero Vamos No tengo ningún tipo De sensación Me han bajado No tengo ningún tipo De sensación Vamos a De hecho Está puesto Si lo estáis viendo Por aquí Que por cierto Este modo de juego Está muy bug Para la gente Que ya esté a nivel 40 Que es cuando se desbloquea Ah Me he hecho daño El modo de juego Está muy 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 bug Pero muy Pero que muy bug Vamos a ver Que nos encontramos aquí Habéis ahí Alomite Que es Posiblemente De los personajes Más potentes Del juego Para PvP auto Es una locura Para PvP normal Es una locura Hay algunos combos Que hace Alomite Que no son Ni medio normales E intentaré Traeros algún Que otro videito Testeándolo Porque obviamente Me parece interesante No es un personaje Que haya sacado Ya lo sabéis Pero me gustaría Traeroslo Y testearlo Ahí veis que bueno Alomite en Alomite en PvP auto No tiene ningún tipo De sentido Es demasiado Demasiado fuerte Quizá incluso Demasiado Demasiado fuerte Pero vamos a ver aquí El Aizawa Que es lo que es capaz De hacer Ya habéis visto Que ha deseado Un par de veces Y el rival Ni se ha movido Así que es cierto Que bueno Mineta Mineta ayuda a ello Pero ya veis que bueno Aizawa Va haciendo de las suyas Aquí recordad Aquí recordad Que influye El equipamiento Mineta Mineta no tiene Skills Mineta no tiene Talentos Mineta no está Subido al 80 Entonces pues A priori Debería Debería ser Inferior a lo que es Mitival Pero Pues ya veis Que los personajes Eses marcan Mucha diferencia Y aquí Nuestro amigo Aizawa Pues es Es uno de ellos A ver si baja ya Acabamos con ella Y vamos a por La tercera ronda La cual No sé yo quién la ganará Si el Ida no me toca mucho en las narices Ahí está, ahí está El Deku haciendo sus cositas Y mientras mi Ida destruyendo a su backlane Eso la verdad es que me ha dado Me ha dado la vida por completo El Ida sigue vivo, cosa que es un poco preocupante Pero estando en este punto Me extrañaría, pero no puede ser Todo posible Se han puesto justo detrás del pilar Con lo que no veo absolutamente nada Muchas gracias por enseñarme la acción Te lo agradezco un montón Este juego tiene algunas cosas que no son ni medio normales No sé Me gustaría que a la larga pudieses configurar La guía de este modo de juego La verdad, creo que estaría súper, súper interesante Pero bueno, hasta aquí este videíto Muy seguramente a partir de ahora Empieza a traeros guías de cada uno de los personajes Para dar mis explicaciones De cómo funcionan y demás Y sobre todo también para Para comentaros Qué es lo que pienso de cada uno de ellos Y para enseñaros a jugarlos medianamente No soy aquí yo ningún experto Pero obviamente Investigaré y aprenderé Para poder traeros el mejor contenido posible Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Estas han sido mis primeras partidas Con Aizawa Con Shot Aizawa Con Eraser Hecto Que de nuevo Pues bueno Fuerte Porque es fuerte Esto ya Cuando salió Nuestro amigo Eso es un nombre de eso Es una referencia A solo leveling Cuando salió nuestro amigo All Might Ya la gente lo estaba diciendo Es que es imposible Jugar contra él Es que ya han roto el juego Es que bla 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 Gano prácticamente Todas las partidas del PvP que hago No es por echarme flores Ni por decir que soy buenísimo Pero es así Y mucha gente me juega All Might Mucha gente me juega Mi querido Aizawa E incluso mucha gente Me juega Tokoyami Que para mí Es el mejor personaje del juego Por lo menos para PvP Hablando de PvP Me parece el mejor personaje del juego Ni All Might Ni Aizawa Ni Leches Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strongest Hero Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego